Perdón, no puedo creer que Sergio Massa se va al mago silencio. A ver, felicitaciones tremenda, primera vuelta. A vos, a vos, genio. Felicitarte porque mirá lo que sos. Qué lindo que estás. Me encanta porque... Lo veo como bien, lo veo. Con vos la gente está más alegre. Gracias, gracias. Quiero, de alguna manera... Atención, habla Sergio. Agradecer, estoy más agradecido que nunca. Porque la gente está más atenta, está más aliviada. Y saben que soy un candidato sano, porque vengo de Massa Madre. ¿Entendés que vos? Genio. Quiero aprovechar este momento que te tengo cerca para hablar de los jubilados. ¡No! Y decirles que a esta gente hay que protegerla. ¿A los jubilados? A los mayores de edad. Hay que entenderlo. ¿Por qué te pega? Porque pasa el tiempo... Te dijo viejo. Y van perdiendo la vista. Por eso van más adelante a leer los carteles. ¿Qué te hiciste en la cabeza, capo? Me mata. Tenés que venir... No sé, tenés más canas que el conurbano. Te digo, a ver, digamos, quiero hablarle a la gente y decirle que se quede tranquila. Ah, bueno, guarda un mensaje. Vamos a terminar con la grieta. Se terminó. Se terminó la grieta. Vamos a hacer un gobierno de consensos. Sobre todo consensos, porque se están yendo. Entonces, queremos saber cuántos van quedando. Y quiero... Claro, entendés, capo. Y quiero decirles a todos aquellos que hablan desde la casta. Casta Calle Gasta. Muy bien. Claro, me encanta. Decirle al Mago Sin Dientes que no se vaya. No, ya se fue. A ver. Tranquilo, él va a tener, como todo el mundo... Va a tener un lugar en su gabinete. Si usted es presidente, el Mago Sin Dientes, ¿va a estar en su gabinete? Por supuesto que sí. A ver, porque si no, ahora va a ser el Mago Sin Dientes. Y vos vas de cotonete. ¡Bravo! Y en el capo. Me encanta. Veo siempre el programa. Con Malina lo vende el programa. Sí, vemos con Malina. Es más, tenés que venir. Pero no invitaron más a comer a su casa. Pero claro, lo que pasa es que te veo ocupado. Estás con un gin tonic, con pepino por aquel lado. Vino por acá. Digamos, pero de acción nada. Tenés que activar. ¿Por qué no le decís a la patrona? Sí. ¿Eh? Sí. Y te venís. ¿Qué patrona? ¿Qué patrona? Claro. ¿O querés que lo hagamos no en casa, en Perú? Me mata. Va por todos lados. Me encanta, me encanta. ¿No le ha ido a saludar a Mónica? No, quiero mamamo. Mábimo. Mábimo. Es un amor, la verdad. Gracias, Mazamadre, Sergei. Cómo te quiero. Te felicito por la excelente performance, mi amor. Gracias. Ahora hay que trabajar más para ocupar el sillón de Rivadavia. Estar en la Casa Rosada por la bandera y por la unión de todos los argentinos. Ahora a trabajar, mi amor, ¿eh? Con tranquilidad. Con tranquilidad. Hasta ahora ha trabajado mucho, ahora más todavía. Por eso estoy en un tono más abajo. Porque quiero estar al lado de la señora en su casa. Porque la señora, cuando hace ñoqui, ¿qué hace? Amasa. ¿Entendés? Claro. Quiero decirles a todos que vamos a estar trabajando. ¿Sabés qué me decía la gente de mi equipo? ¿Qué? Andá a verlo a Marce, que tiene un montón de votos. Le digo, bueno, por ahí lo sumamos. Pero ahora que te veo, no son votos, son botox. ¿Qué? Está conmigo. Mirá lo que él me encanta. Gracias, Sergei. No, gracias a vos. Además le quedé cerca acá a Martínez. ¿Por qué te toca? Claro. De tigre. Es claro. De donde usted vive, así que bueno. Es como Anita. Hace cuando quiera. Martínez. Exactamente, pasa cuando quiera. Cómo no. Asado, hace buenos asados, Marcelo. Gracias a vos. Vamos a hacer un asado. Si hace mucho me invitó a hacer un asado, soy 10 años, después nunca más. Tenés que venir. Voy a ir. Átale un beso a Mali, a los chicos, a todos. Cómo no, le mando, miro siempre. Te digo, me preocupé cuando nominaron a Martín. Digo, a este no hay quien lo salgue. Te lo dejé. Bien, bueno, un jurado. Gracias, Sergio. Gracias a vos. Gracias a vos, Sergio. Gracias, gracias.